Hola, buen día, soy Jacqueline Villaseñor Valdés y hoy les hablaré sobre la displasia cranofrontonasal con motivo en la clase de genética médica de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario del Sur de la Licenciatura de Médico Cirujano y Partero impartida por el Dr. Cristian Octavio González Villaseñor. Y bueno, vamos a empezar con una definición de esta displasia cranofrontonasal que va a ser un síndrome mal formativo poco frecuente ligado al cromosoma X que se va a caracterizar por anomalías craneofaciales y diversas anomalías del esqueleto y los tejidos blandos. Este síndrome pues va a ser una condición rara que se va a caracterizar como tal por el cierre prematuro de ciertos huesos del cráneo durante el desarrollo y por lo tanto pues se va a ver afectado la forma de la cabeza y la cara. Epidemiológicamente pues tenemos que se va a dar en menos de 1 por cada 100.000 recién nacidos. El análisis fenotípico detallado muestra que las mujeres van a estar más afectadas que los hombres y una característica muy inusual para un trastorno ligado al cromosoma X. Vamos a tener como tal que el gen afectado va a ser el EFNB1 que va a estar localizado en el locus del cromosoma X, brazo largo, región 13.1 que podemos ver señalado con la flecha roja. También se ha mapeado otro gen en XP22 lo que sugiere que el síndrome es genéticamente heterogéneo. Esto quiere decir como tal pues que diferentes mecanismos genéticos nos pueden producir el mismo o similar fenotipo y pues hasta el momento se han identificado al menos 33 mutaciones diferentes en este gen. Este gen va a ser importante porque nos va a codificar la proteína EFNB1 y esta proteína va a atravesar la membrana celular donde puede unirse a otras proteínas de la superficie de células vecinas y esta unión de proteínas entre las células cercanas pues va a ayudar a que las células se adhieran entre sí y se comuniquen lo cual es importante como tal para la conformación normal de muchos tejidos y órganos antes del nacimiento y pues la mayoría de estas mutaciones van a conducir a una versión anormalmente corta de la molécula y estas moléculas acortadas se van a descomponer rápidamente antes de que se pueda producir como tal esta proteína y pues una deficiencia de la proteína EFNB1 va a impedir como tal la adhesión celular lo que va a interrumpir el patrón normal en los tejidos antes del nacimiento lo que nos va a llevar como tal a los signos y síntomas pues de este síndrome. Y bueno cómo se va a heredar pues mediante este patrón de herencia que va a ser el patrón de herencia de la herencia dominante ligada al cromosoma X que es una de las formas en la que un rasgo o afección genético puede pasar de padres a hijos cuando hay mutaciones en un gen de un solo cromosoma X. Para un trastorno dominante ligado al cromosoma X como podemos observar en esta imagen si el padre es el que porta el gen anormal en X todas sus hijas van a heredar la enfermedad y ninguno de sus hijos varones la va a padecer. Y pues ¿por qué se va a dar esto? Esto se va a dar porque las hijas siempre van a heredar el cromosoma X pues de su padre. También tenemos en la imagen que si la madre porta el gen anormal X la mitad de sus hijos van a heredar la herencia de la enfermedad. Y bueno entrando a lo que ya son las características clínicas pues vamos a tener que va a mostrar displasia frontonasal que esto va a englobar como tal al hipertelorismo ocular que va a hacer que los tengan los ojos pues muy separados y la displasia también incluye la nariz plana y ancha. Y también vamos a tener el histacmo que este es movimiento involuntario del ojo que puede hacer que el ojo se mueva rápidamente de un lado a otro, arriba o abajo en círculos y que inclusive pues nos puede nublar la visión levemente. También vamos a encontrar la brachicefalia que es una deformidad craneal que va a consistir en un planeamiento más o menos simétrico de toda la parte trasera de la cabeza. También encontramos la protuberancia frontal que es el término que usamos pues para decir que la frente como tal pues está prominente. También encontramos el estrabismo que son que los dos ojos no se van a alinear en la misma dirección o lo que nosotros conocemos como tal como que tenga los ojos viscos. Dentro de las características clínicas vamos a encontrar que pues algunas personas van a ser afectadas en anomalía cerebral sin embargo la inteligencia generalmente no se va a ver afectada con estas personas que manifiestan esta afección como es la genesia o disgenesia del cuerpo calloso que es una normalidad que va a involucrar a millones de fibras que conectan los hemisferios. También vamos a tener como tal la lordosis que es la curva hacia dentro de la columna lumbar, la escoliosis que es la desviación lateral de la columna vertebral, el labio en forma de carpa que es por su semejanza al pez, la clinodactilia que es el término que usamos para referirnos a que los dedos ya sea de la piel o de la mano va a estar en flechonados o curvo. También vamos a encontrar la deformidad de Sprengel que esto más que nada es que se caracteriza por la presencia de una elevación congénita de la escápula y el síndrome de Polonia. El síndrome de Polonia pues se va a caracterizar más que nada por el subdesarrollo o ausencia de algunos músculos del pecho en un lado del cuerpo como se puede observar claramente pues en la imagen. Dentro de los métodos de diagnóstico vamos a encontrar pues que se va a sospechar del diagnóstico pues con la evaluación clínica y los hallazgos físicos característicos que acabamos de mencionar y pues que a veces se puede detectar antes del nacimiento mediante ultrasonidos, sin embargo siempre se va a tener que confirmar el diagnóstico mediante una prueba genética molecular. Esta prueba genética molecular se va a hacer a través de una muestra de sangre en la cual va a empezar a procesarse mediante una amplificación completa por PCR de los exones de este gen y pues dar como tal ya este diagnóstico. Dentro del tratamiento vamos a encontrar que este va a depender de las malformaciones específicas y su gravedad en cada paciente y el momento pues que se le está haciendo su diagnóstico. Vamos a encontrar que el plan de tratamiento general va a ser pues las intervenciones quirúrgicas en varias fases pues dependiendo ¿no? Y también mencionamos que esto va a ser dependiendo si el niño va a estar consciente de la deformidad y si él desea o no pues una intervención quirúrgica. Dentro de la esperanza y calidad de vida tenemos que esto va a depender de las manifestaciones de cada persona pero pues por lo general la esperanza de vida va a ser normal o dentro del rango promedio. Sin embargo la calidad de vida si se va a ver sea afectada por las preocupaciones clínicas que va a tener la persona en cuanto a su vía respiratoria, su eje visual o inclusive su alimentación que va a ser necesario también pues que estos pacientes van a complementar con una evaluación multidisciplinaria que es por lo tanto pues va a ser visto por cirujanos, especialistas en enfermería, en genetistas pues entre otros. Y dentro de la asesoría genética pues vamos a tener que se le va a ofrecer información y apoyo a las personas que tienen o pueden tener riesgo de este trastorno genético y pues es importante tenerlo como tal cuando se piense o se planee tener familia. Y bueno, estas son las bibliografías que consulté y pues por último decirles que muchas gracias por ver este video, espero les sea de utilidad y les hago la invitación a suscribirse al canal y a compartir el video. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.